El 12 de octubre, Yuna hizo que los fans se desmayaran con su nuevo corte de pelo. En una serie de nuevas actualizaciones de Instagram, Yuna reveló su nuevo corte de pelo corto para sus seguidores y escribió, adiós, agregando algunos emojis de tijera. Además, muchos fanáticos sospecharon rápidamente que Dogun era la barbero responsable de darle a Yuna su nueva apariencia, ya que también vieron a la cantante subiendo las mismas fotos de Yuna en su propio Instagram. En sus publicaciones, Dogun escribió, bonita, mostrando afecto por su novia. Entonces, ¿qué pasó con los largos mechones cortados de Yuna? Las cerraduras fueron donadas a un miembro de la familia muy especial, Jaetnim. En otra publicación después de las fotos del corte de pelo corto de Yuna, Dogun compartió una foto editada de su perro Jaetnim, abajo, y escribió, Jaetnim recibió algunas donaciones de cabello. Con todo, los fans quedaron impresionados con el nuevo y encantador look de Yuna, eso es seguro. ¡Suscríbete al canal!